Empieza la reta, se escucha el pitido, una sola meta el equipo unido La porra alienta en todo el partido, toco el maleta y arbitro vendido Aquí no hubo nada, indico el chilbante, levántate y anda, se buen contrincante En la mejor camada, de atrás pa' adelante, patada volada, portero atacante En las cariños en la lucha de Vitora Almanar Galínez, y uno pa' acá para Vitori Que controla ahora, toca el corto del maleta, oportunidad que se viene Vitori adentro del área Llegaba el impacto, queda el extraño Foconiza y las salidas con Vitori, y Vitori Vitori manda un maleta afuera del área, anota el primer reto Vitori recupera a Vitori, busca el trazo largo para Yatseni Gol Liza controla, se apoya con Adi, Adi busca por donde, recortaba a uno Adi con el balón, Adi se incorpora, toca con Vitori, regresa para Adi Aliento del área, busca la jugada, la número 5, regresa el La salida quedaba en corto, recuperaba a Yatseni En la escuadra de cariñosas, Yatseni se apoya con Vitori, busca sacar de la marcación Llega a Adi, el impacto, se recupera y la toma Mitsuri Valor, saque la penala, la toma Kárez, recorta la primera Recupera él y apoya a Kárez, gana la bola, la número 11, recorre también Y usa el apoyo, el balón llega con Mitsuri, la toma la número 9, busca entre 2 Le llega la tercera, se apoya con Yatseni, busca darse la vuelta Yatseni, encuentra Adi adentro del área, balón filtrado para Adi 4 por 1, nos vamos al descanso La dupla al revitral, da inicio con el segundo tiempo La bola, la número 6, busca por donde y encuentra con Mitsuri Y regresa la número 9, buscando la diagonal con Adi Mitsuri, el equipo de Chepi Mitsuri levanta la cara, entrega para Yatseni, la baja de pecho Llegaba el impacto, busca y se apoya con Yatseni Y pisa el balón, y regresa con Mitsuri, y juega de pared Y filtra el esfuerzo, buscando el tiro Ya pasa la misma, filtra para Mitsuri ¡Gol! Un cambio de juego para Mitsuri Y el balón que toma la número 9, todavía no pone la oportunidad En el tiro libre, solamente uno a la barrera, manda a la guarderameta ¡Pato! Y el tiro para parte de Yatseni ¡Gol! 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 Uno se pone Regresa con Yatseni Mama y el balón acaba metiendo el centro Y el Mitsuri se la saca de la marca Juega con Avi, mandaba el impacto Defensa desde abajo, le cae a Eli Busca mandar largo el balón Recupera a Karen Entonces con Mitsuri Iba a la bola Estrega para Avi Recorreta Y el tiro que queda El balón que llega en corto buscando a Karen Llega la presión en defensa El impacto que se estrella en el boda para Iaceli Deja el balón ¿Dónde quedó la bolita? ¡Sí! ¡Levantazo, Fidel! Gracias por ver el video